La Agencia Nacional de Tránsito no establece una edad, a diferencia de sí menores en asiento delantero de vehículos, pero lo que sí tenemos es recomendaciones de la Agencia Nacional de Tránsito. La recomendación es que viajen mayores de 12 años. ¿Por qué? Porque el mayor de 12 años ya tiene una altura en la cual le permite llegar a los apoyapié correctamente y tiene desarrollado el cráneo de forma tal que el casco reglamentario no le quede suelto, cosa que en caso de siniestro quede bien sujetado. Lo que hay son reglamentaciones locales, tanto provinciales como de municipios. Estas reglamentaciones, lo que también nos dejan entrever, es que hay un margen etario muy, muy amplio. Por ejemplo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires prevé que solo los mayores de 16 años puedan circular como acompañantes en moto. Por ejemplo, la Ciudad de Córdoba son 8 años, Paraná 6 años, Rosario 10 años. Entonces ahí vemos cómo el abanico es bien, bien amplio. Lo que sí recoge la Ley Nacional de Tránsito, que no es un dato menor y es muy importante, es que el acompañante sea menor dentro de la legislación permitida o mayor de edad, debe siempre circular detrás del conductor y que siempre por moto o vehículo es solamente un acompañante, obviamente los dos siempre con casco. La gente en su gran mayoría considera que es un medio de transporte que expone el físico de los menores, entendiendo que en caso de un siniestro menor, quizá una patinada de la moto o algo a baja velocidad, el impacto siempre va a estar en el cuerpo, no va a haber un chasis que absorba ni un airbag que absorba el golpe. Entonces sí la realidad es que el nivel de exposición en el caso de un menor frente a un siniestro en moto o vehículo es mucho más importante quizá que en un vehículo, en un sedán cuatro portas en un automóvil.